Pleno centro histórico de la laguna, este inmueble es el último ejemplar que existe en el casco de Casa Terrera Alta, con dos plantas. Está en venta y casi en ruinas. Así, numerosas viviendas afectadas por intervenciones que además ponen en riesgo la declaración de la ciudad como patrimonio de la humanidad. La declaración de la laguna como patrimonio de la humanidad por parte del UNESCO evidentemente sigue estando en peligro, porque siguen estando en peligro edificaciones históricas muy importantes desde el siglo XVI en adelante. Y eso se debe a que la laguna no tiene un plan especial de protección acorde a la importancia de su patrimonio. El sociólogo y experto en patrimonio Álvaro Santana Acuña ha denunciado en varias ocasiones las presuntas irregularidades que se cometen a pesar de los planes de protección del casco histórico. Esa casa en concreto en la esquina de la calle Anchieta y Juan de Vera tendría, afirma, que estar protegida. Que según la declaración de la UNESCO tendría que estar protegido porque es un tipo de vivienda fundamental para entender la declaración de la laguna como patrimonio de la humanidad. La última denuncia apenas hace un mes. Estas dos obras en la Plaza del Cristo o en la calle Manuel Dosuna suponen, dice, un toque de atención para el consistorio lagunero. Se sigue destruyendo patrimonio y de que la laguna no puede seguir utilizando este plan especial de protección. Santana Acuña considera que la solución pasa por la creación de un patronato independiente. Gracias. 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 Gracias.